Brasil y México nos ponemos las pilas para este partidazo Se mueve el lido Atento México, esta es la selección que hoy los pone Espero pegar la dueña de los pelotas para su equipo Filipe Coutinho Firmino Un gol que no sube al marcador Hoy tenemos en el campo Mario, México y Brasil Un partido que verdaderamente promete Está claro que la ventaja la tienen los verde y amarelo Va el disparo Miguel Ayur Fernández Ojo que avanza el tri Le va a pegar, le va a pegar Impresionante lo de este arquero Se ha quedado con el balón Neymar Ojo con esta que viene Brasil con todo Para romper el empate se viene GOOOOOOOL No 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 Pelote suyo en dos tiempos Entra el jugador y quizá tenga una Le va a pegar un... Ahora este video de una sorpresa Hemos llegado A ponernos las pilas en el segundo tiempo Brasil nos pone en marcha Con lo que les cuesta mantener la pelota Y la regalan así nomás Se arroba y le pega Transporta la pelota a zona de ataque Leymann ha dejado Ahí se lleva la bocha ¡Buen disparo! Ha estado sensacional Este tiro de esquina La tuba Por acá encuentra la oportunidad Y el disparo Me parece que acá se viene la tarjeta amarilla Rapidez en el tiro libre Ahí tiene Brasil la pelota avanzando Este de Marcelo Rechaza la... El balón camina al arco ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Y el arco completamente desguarnecido Ahí lo deja... ¡Huele al! ¡Afa! Entra el jugador y quizá tenga una ¿Qué ha hecho para tapar esta pelota? Atentos, hay córter para el tri Este llevante Jugada que no termina Y ahí va Lo para Lo están haciendo figuras Una preguntita ¿Le sacarán provecho este córner? William, ahí va Lleva Lleva la bocha William Sigue el arquero sumando atrapadas Importantísimas para su equipo Este es tiro de esquina ¡Marquiños! ¡Se viene el bombazo! Llega cortando bien y recupera Muy buena la entrada Muy buen balón Se abre espacio Y puede ser una oportunidad El arquero que la tope y sigue Y la pelota Marito le llegó como Hemos llegado hasta acá Finalmente ¡Suscríbete! Gracias.